A ver, esta preguntita, voy a seguir avanzando con los méritos, calladitos por favor, ya, ahí nomás, ahí nomás la broma, a ver, ¿dónde me he quedado? No, ya, voy a volver a empezar en ese orden, ya, Débora, Débora, a ver, Débora, ya, 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 sí, ya participó, ya, tiene razón papito, ya, tiene razón, ya, me voy a ir acá con Mateo, 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 ya, ya, Mateo participó, ya, ya, a ver, Mateo participaron, entonces me voy con Joaquín, ya, muy bien. Joaquín, hay una fórmula, hijito, que la suman los tres ángulos, ¿a cuánto suman? Ahí nomás la broma, ahí nomás, ya, estás soñando. Uriel, ¿cuánto suman los tres ángulos de un triángulo? Ya, muy bien, hijito, ahí va tu cuaderno. No, a ver, si me, si me, si me. Ok, muy bien, si me, se ganó su mérito, si me, ok. Entonces, con esta propiedad se resuelve así. A más cuarenta y siete más cincuenta y tres es igual a lo que dijo si me, ciento ochenta. Ya, ahora, a ver, no intervengan, por favorcito. Sigues, este, Salas. Hazte esa suma, hijito, y tienes tu mérito. Vamos, campeón. Suma, papito, sumas, Salas. Cien. Cien, correcto. Listo, te gané tu mérito. Ya. Continuamos. Detrás, ¿quién está? Arely. Arely, te estás a su costa. Arely, facilito, te ha tocado, hijita. Mira, el cien, el cien, ¿cómo va a pasar, Arely? Correcto, ¿qué pasa si te ha tocado? ¿Y cuánto es la resta? Y esa era la respuesta. Ya, sí, sí. Ya, me toca a. A ver, voy a, estoy en ese, en eso le estoy yendo. Arely, después, ¿quién está atrás de Arely? Oh, no, ya, ya participó. Me toca a Carlitos, me toca a Carlitos. Me toca a Carlitos. Carlitos, te toca, amigo. Mira, hijo, lo mismo que pregunté hace un ratito. Que los tres ángulos de cualquier triángulo, ¿cuántos suman, Carlitos? Correcto. Así de fácil se ganan sus méritos. ¿Ve? Y ya, ahí nomás, la broma. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Listo. Estamos regalones. Ahora, entonces aquí sería así. X más 27 más 30 es igual a 180. Listo. Ya, ahí nomás, ahí nomás Alejandro. Detrás de Alejandro está Joan. Joan ya participó, ¿no? Ya, pasamos a Catalina. Catalina, haz esta suma y te ganas tu mérito. No intervenga nadie. Ya, muy bien, hijita. 57. Correcto, princesa. Estamos regalones hoy día. Listo. Ahora, el 57, Catalina, tú mismo. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Correcto. Ya. Continuamos. Olenquis, resta y te ganas tu mérito. Alejandro, no te metas aquí. Todo, hijita, todo, por favor. Todo, todo. Sí, el dibujo también. Muy bien. Casi bien, hijita. Es 123. Es el... Alejandro, nadie se meta, por favor. Déjenle participar. A ver, Alejandrito. Estamos diciendo que hay una fórmula para encontrar los ángulos internos. ¿Cuántos suman los tres ángulos internos de cualquier triángulo, Alejandro? No, correcto. Correcto. Te ganaste tu mérito. ¿Dónde nos toca? A qué, amigo. A qué, amigo. A qué, amigo. A qué, hijita. Te toca, hijo. Te toca, hijo. Escúchame. Vamos a sumar, mira. Dos platillo volador, más 49, más 53. Es igual a que este ganincito. Muy bien, ¿ves? Ahora sí estás atento, amigo. Ya. Ahora sí. Ya. Para que te ganes tu mérito, hijito. Haz esta suma y ya tienes tu mérito. Ciento. Ciento dos. Muy bien, campeón. ¿Ves? ¿Ves que se ganó su mérito? Ya. Voy a anotar acá antes que me olvide. Se ganó su mérito, Alejandro. ¿Y cómo tienes, papito? Gadiel. Listo. Ya. Continuamos. El ciento dos, ¿cómo va a pasar? Espera, espera. ¿Cómo pasa? Restando. Listo. ¿Dónde me he quedado? Ya. Oriana, te toca a ti solito. Ya. Réstalo, Orianita, y te ganas tu mérito. Muy bien, Piquitín. Vamos, Orianita. Réstalo. Oriana, para hoy día, hijita. Réstalo. No, no tiene agenda, cofe. No tiene agenda, pasa. Ya, te toca, María. Réstalo, hijita. ¿Tanto? Sí. No. Te toca, este, Israel Taipé. Ahora sí, setenta y ocho. Setenta y ocho. Ya. Ahora, el dos pasa a... Dividir. Ya. Benjamín, no te metas, hijo. Treinta y nueve. Correcto. Esa es la respuesta. A ver, hijitos lindos, preciosos. Un favor. A partir de ahorita, a todos les dan mérito. Voy a avanzar, ¿ya? Me voy a demorar mucho dando mérito, ¿ya? Voy a empezar ya a resolver, ¿ya? Bien. Atiendan, por favor. Ahora sí voy a avanzar. Miren. En un cuadrado, hasta de oportunidad no has contestado, hijito. Uriel ha contestado. Ya, entonces vamos a ver, Uriel. Perdón, perdón. Ya, ya. Disculpa, mijito, si me equivocaba. Aparte, Uriel, ¿alguien más se le ha preguntado? Ya, solo Uriel. Uriel y Abania. Ya, van dos. Van dos, ya. Uriel, ¿cómo son los lados de un cuadrado? Ya, te ganaste tu mérito. Ahora, así de fácil, estamos regalones. Ahora, mira, Abania. Él ha dicho son iguales. Entonces, mira, lo voy a plantear que este dos X menos uno es igual a nueve. Porque son iguales. ¿Estamos bien, Abania? Abania. Abania, ¿estamos bien? Ya, ahora, escúchame, Abania, atiéndeme. El uno, ¿cómo pasa al otro lado? El uno, ¿cómo pasa ahí, niños? Sumando, pasa, amiga. Ya. ¿Cuánto es la suma? Diez. El dos, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. ¿Cuánto es esa división? Ahí la respuesta es cinco. Ya, todos vienen con notar para méritos. Voy a demorar. Voy a avanzar, ¿ya? A ver. Aquí hay una fórmula. Cuando es un cuadrilátero, los cuatro ángulos suman 360. ¿Ok? Entonces, aquí planteamos de esta manera. Alfa más beta más 110 más 70 es igual a 360. Correcto. Ahora, aquí sumamos 110 más 70 es 180. El 180 va a pasar al otro lado, restando. Entonces, será 360 menos 180. Y ahí la respuesta era 180. Esa era la respuesta. Ya. 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 A ver. Si están fallados, corrijan con rojo, ¿ya? A ver. Escuchen, queridos niños. Bien. Aquí nos pide la distancia de A, B. Lo voy a pintar. Mira, mira, mira. Esta distancia de pie de rojo. Y si tú... A ver, hijito. Silencio, papá. Si tú mueves la figura, ¿qué descubres? Ya. Entonces, ¿cuánto vale? 14. Entonces, ese 14 vas a reemplazar aquí. Correcto. Y también divido la distancia de A a D. La... ¿Qué es 21? Entonces, aquí tenías que... ¿Cuánto es la suma? Tres. 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 Y esa es la respuesta. Ok. Ok. Listo. Vamos al último. Ya. Adendo. Ey, adendo, hijito. Ya, un ratito, papá. Un ratito. Un ratito. Ya. Bien. A ver. A ver, amiguito. Aquí te pide la distancia de Q a M. Pero antes, pero antes. Hay que ubicar este dato de aquí. De P a R vale 22. Ok. Ya. Entonces, un ratito, hijito. Un ratito, papá. Ya. De P a R vale 22. Ahora, escúcheme, hijito lindo, preciosos. Eso vale 22. Ya. Ahora, aquí te está pidiendo la distancia de Q a M. Ayer alguien había descubierto que eso vale 11, la mitad. La mitad. Ok. Ahora, acá pide el M a R. Que también es 11, la mitad. Ok. Muy bien, papito. Entonces. Correcto. Entonces, aquí reemplazamos. Q M más M R será así. 11 más 11, que es igual a 22. Esa era la respuesta. YouTube. Este es el M a R. Gracias.